Toda esa infraestructura, todo... Desde que el colegio, hace muchos años venía a la Vivena a hacer un día deportivo, eso era en el mes de septiembre, y muchos años hemos venido a hacer solamente competencias atléticas, carrepistas, lanzamientos, todo un día era, todo el colegio venía. Y así, bueno, después de esta remodelación, porque fue un cambio total con los Juegos Panamericanos que hubo, entonces, hubo una motivación, ¿no?, de ver qué tanto había cambiado, y así que se pidió a la coordinación para poder hacer las gestiones, para poder venir a visitar a la institución. Un cambio total, o sea, uno ve las instalaciones y parece que está en otro país, ¿no?, porque muy moderno, limpio, ordenado, las visitas que hemos tenido guiadas muy buenas, y, bueno, los chicos también se quedan sorprendidos porque no pensaban ver algo tan grande y tan bonito y algo que, de repente, lo han visto solamente en televisión, y ahora tienen la oportunidad de verlo, pues, presencialmente, ¿no? Habrá unos 100 alumnos, por lo menos, ahorita. Claro, que aprovechen la oportunidad de tener, pues, las instalaciones tan modernas, tan bonitas, y que lo tengan acá en Perú, ¿no?, en Lima, y que no se pierdan esa oportunidad porque, de verdad, que eso solamente se ve en el extranjero y ahora lo tenemos acá. De la visita creo que ha sido la pista atlética porque tiene un montón de, como, funciones, porque ahí está uno que es un salto alto y también la pista atlética que es grandota y está súper bien cuidada. Se nota que está en muy buen estado como para los siguientes Juegos Panamericanos. ¡Gracias!